Muy buenos días a todos ustedes, vamos a dar inicio con nuestro taller que es Liderazgo Aplicado al Marketing, está dirigido por el licenciado Arturo Serrano Celi, quien viene de Pymes en Potencia y contamos con su currículum de siete años en el mundo emprendedor, conferencista invitado en la Universidad Autónoma de México, Facultad de Ingeniería y el Instituto Tecnológico de San Juan del Río, participante como coach en el Cisco y como traductor voluntario de los contenidos del curso del mismo instituto, impartición de más de 100 talleres, cursos y conferencias relacionadas a los temas de marketing, ventas y liderazgo con un enfoque 100% PYME. Por favor demos un aplauso de bienvenida al licenciado. Muchas gracias, gracias Mariana. Lo que me encanta de eventos como este tipo, es que no sólo nos reunimos por la parte en este caso de quererle vender al gobierno, nos reunimos porque todos creemos en las mismas cosas, en este aspecto, en el emprender, en el poner un negocio. Estoy muy, muy, muy contento de ver tanta gente, de hecho yo no esperaba que se llenara ni la mitad de la sala, viendo los números de la gente que asistió ayer, entonces realmente estoy muy contento y eso se debe ver también, el día de ayer llegué a casa, no se escucha muy fuerte, ok, porque como no estoy acostumbrado a hablar en micrófono, me oigo así súper, súper, súper fuerte. Y en el canal 40, en proyecto 40, a las 10 y media, casual, o sea, yo ya dejé la televisión abierta, no sé por qué puse el canal, empecé a cambiar y en canal 40 había un programa donde le estaban haciendo una entrevista al director, al fundador de Garabatos, ubican toda esta cadena de restaurantes y la entrevista se me hizo genial, o sea, yo estaba cansado, pero escuchar al director de Garabatos, su forma de pensar, sus estrategias, lo que lo hizo grande, me levantó el ánimo en el momento en que lo vi. Y el conductor dice, por favor síguenos en Facebook para más información, que estés al tanto de las entrevistas y todas esas circunstancias, yo inmediatamente fui, agarré la table, los busqué en Facebook y estaba muy enojado y muy triste. ¿Saben cuántos fans tenía en Facebook este gran programa? 475, o sea, no puedo creer que esta parte, un programa que sale en televisión abierta, que habla del mundo emprendedor, que te pone las ideas de los mejores de México, tenga tan poquitos seguidores, ¿me explico? Y entonces ver aquí a la gente, toda esta gente aquí tratando de hacer negocios con gobierno y que se tomen una hora de su tiempo para venir a esta conferencia, realmente me alegra mucho. Ok, me voy a bajar del estrado, entonces si me veo muy chaparrito me dicen y me regreso, ¿les parece? Bueno, ya me presentaron, pero rápidamente, mi nombre es Arturo Serrano, fundador de Pymes en Potencia, llevamos tres años en el mercado, nos dedicamos a todo lo que es marketing, tanto tradicional como digital. Nos especializamos en los talleres de capacitación, tenemos nuestro departamento de diseño web, de diseño gráfico, todo con un enfoque y precios para pymes. El tema de hoy es liderazgo aplicado al marketing. ¿Por qué decidí este tema tan, no es tan complejo, pero tan sencillo? Porque de repente las pymes están obsesionadas con las ventas, están obsesionadas con generar nuevos clientes, lo cual sí hay que generar nuevos clientes, pero a veces no diferencian la parte entre marketing y ventas, es el primer problema que tenemos como pyme. Igual me voy a adelantar un poquito a la presentación, entonces ya como tal yo creo que inicio. ¿Cuándo inicio un proceso de marketing? Marketing es toda la actividad en una pyme, un proceso de marketing en una pyme inicia en el momento en que tú quieres llamar la atención de tu cliente. ¿Me explico? Ahorita voy a hablar un poquito más a fondo. Toda actividad que yo hago para llamar la atención de un prospecto es marketing, desde la fachada de mi local hasta la forma en que me he visto. Cabe mencionar que es cuando no hay contacto directo con el cliente. Un proceso de ventas inicia cuando yo ya tengo contacto con el cliente, es decir, cuando frente a frente platico con él, cuando tengo contacto vía email, cuando tengo contacto vía whatsapp, cuando tengo contacto vía facebook, ahí es cuando inicia un proceso de ventas. No vamos a hablar de eso. Nos vamos a hablar de marketing, pero le voy a dar un enfoque de liderazgo en la manera en que nos vamos a comunicar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo hoy es muy sencillo. Aprender a comunicarnos de manera efectiva. Si tú dominas la herramienta que te voy a dar en este momento, ya no vas a tener que preguntarte, ya no vas a tener que sufrir por qué tienes que poner en tu página web, qué tienes que poner en un volante, qué tienes que poner en tu carta de presentación. Si tú dominas esta herramienta, vas a poder en automático tú diseñar todas esas estrategias. Ahora, que quede claro, ustedes como empresarios, su trabajo no es hacer el volante, su trabajo no es hacer la página web, su trabajo no es hacer el logotipo, que es un error del PyME, que por ahorrarse dinero quieren hacer todos ellos mismos y les salen unas cosas horribles. Su trabajo es definir la estrategia y el mensaje que se va a dar. ¿Vamos bien? Perfecto. Algunos de ustedes tienen hojitas de trabajo. Yo creo que como 30 personas se nos quedaron sin hojitas de trabajo. No son necesarias, simplemente es para que les sirva para anotar. Entonces, así que los que no tienen su foldercito, no se me traumen, no les pasa nada. Aclaro, también si en algún momento quieren la presentación, voy a dar los informes para que me puedan enviar por correo y con todo gusto se las envío. Ok. Lo primero que vamos a hablar es de contenido. Vamos a comparar lo que es contenido con el marketing. El contenido es todo lo que envuelve tu producto o tu servicio. Nada, les voy a pedir rápidamente. ¿Me pueden levantar la mano todos los que son de servicios? Ok. Prácticamente la mitad. ¿Los de productos? Ok. ¿Alguien es un híbrido? ¿Alguien hace ambos? ¿Tanto servicio como producto? Órale. Órale. Ella se hace sonriendo. Perfecto. Excelente. Tenemos mucha variedad. El contenido es todo lo que hay en tu producto. Entonces, cuando hablamos de marketing, quiero que te imagines tres cajas. Una pequeña, una mediana y una más grande. La caja pequeña representa todo lo que es tu producto, todo lo que hay en él. Precio, color, sabor, varía. Es muy, muy, muy variante. No es lo mismo me dieron un taller de capacitación que me dieron un servicio de limpieza. Tienen variantes muy, muy diferentes. La caja mediana representa las expectativas del cliente. ¿Por qué? Si yo vendo comida para perro, yo pienso que mi producto nada más es el paquete, el precio, el color, el sabor. Pero en la mente del cliente también está el rollo de ¿me lo traes? ¿tengo que ir yo por él? ¿a qué hora sabes? ¿me explico? Siempre las expectativas del cliente son mayor, o normalmente son mayores, a lo que tenemos en mente como lo que es nuestro producto. La caja más grande representa todas las posibilidades que hay detrás de tu producto. ¿Qué tanto podemos llegar? Y lo que quiero con este taller del día de hoy es eso, que podamos definir la caja grande. ¿Hasta dónde puedo llevar mi producto? ¿Cómo puedo hacer que se vuelva una experiencia? O a veces, muchas veces, el producto en sí ya es bueno. Simplemente no sabemos venderlo, no sabemos promocionarlo, no sabemos hacer que lo deseen. De antemano, yo tengo que suponer que su producto de todos ustedes es bueno, que tienen un buen concepto de negocio, que es rentable, no me voy a meter en ello. La parte de marketing simplemente es hacer que la gente lo desee, hacer que la gente lo quiere. Para saber si mi producto es bueno o no, vamos a usar esta pequeña herramienta, que es la gráfica de unicidad. Unicidad quiere decir qué tan único eres, qué tan particular eres, qué tan especial eres, qué es lo que te hace diferente a los demás. En el eje de las X, vamos a tener lo que es la habilidad de producir algo único. ¿Qué tan hábil eres de producir algo único? Esa es la métrica del eje de las X. El eje de las Y es el valor asignado por el cliente. Esto es muy, muy, muy importante. A veces la arrogancia nos gana y creemos que lo que producimos es una maravilla, que todo el mundo lo va a querer. Ah, no necesariamente. Lo que realmente tenemos que saber es qué tanto lo valoran nuestros clientes. Eso es lo realmente importante. Cuidado con la arrogancia. Y dos, cuidado cuando un ser querido te dice que vendes maravillas. Porque todos los seres queridos, tu madre, tu padre, tus amigos, tu pareja, todos te van a decir que está riquísimo o que está re bueno tu servicio y casi casi te lo van a comprar. Pero no, cuidado con la familia. No es que sean malos, simplemente tienen una perspectiva no. Objetiva. Ok. Entonces, creemos que mientras más arriba esté en el eje de las X, significa que tengo mayor habilidad para producir algo único, ¿verdad? Y mientras esté más hacia las Y, significa que mi cliente le está asignando un valor. Entonces, en este caso, si mi cliente a mi empresa, a mi producto, a mi servicio, le está dando un valor muy, muy, muy alto, pero mi habilidad de producir algo único es muy pequeña, en ese momento mi producto está denominado por precio. Es decir, lo que yo vendo, realmente mi cliente lo valora. Pero como no tengo la habilidad de ser único, como no es particular, compito por precio. Vea todos los que trabajan en zonas de oficinistas, a ver quién es el valiente que me dice, ¿cuál es el precio más o menos de una comida en una fonda? Entre 35 y 65 pesos, ya así muy, 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 muy caro, ya así rara vez, porque compiten por precio. Realmente no tienen ninguna diferenciación, las fondas son lo mismo, tú llegas y es sopita, o arroz, o espagueti, un guisado lleno de papas, con frijoles, y a ver lo que haya, haya chuleta, pechuga empanizada, chula, aquí les digo, no es que sea malo, yo creo que aquí a todos nos gusta eso, pero el problema es que lo mismo y lo mismo, te da igual a qué fonda vayas. Ahora, ¿perdón? Exactamente, entonces compitimos por precio. Ahorita vamos a seguir, voy a dar otro ejemplo en base a eso. Si mi habilidad de producir algo único, es muy, 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 muy alta, pero el valor que le da al cliente es mínimo o casi nulo, tengo un producto arrogante, significa que yo, porque soy ingeniero, porque soy licenciado, porque tal vez no estudié, pero tengo experiencia en tales cosas, soy capaz de producir algo único, pero soy tan arrogante o tan tonto, que no me doy cuenta que nadie lo quiere, en serio, yo que soy consultor, me llega cada gente con cada idea de negocio, que bajarlos de su nube, bajarlos de su estrella, es bien, bien complicado. Entonces, yo asumo que todo, porque por ser Expo Compras Gobierno, ya todos aquí ya tienen una empresa hecha y derecha, habrá una que otra, que otra excepción, los que son más jóvenes, los que están viendo, buscando oportunidades, entonces asegúrate por favor, que no lo que estás produciendo, no sea algo así como que creas que es la octava maravilla. Un ejemplo, dentro de consultoría conocí a Joaquín, Joaquín es una gran, gran, gran persona, es ingeniero, agresado del Politécnico, tiene espíritu emprendedor y tiene un negocio donde maneja todo lo que es ropa para ciclistas, muy, muy, muy padre, porque él su filosofía, él hizo este negocio a partir de que se dio cuenta que todos los ciclistas urbanos, se tienen que vestir como bote de basura, es decir, se ponen su chalequito amarillo y todo y pues ningún ciclista urbano se quiere vestir así, entonces están lanzando una línea de ropa y mochilas muy padres, eso sí con reflejante y todo, pero con estilo. Esta arrogancia, como es ingeniero, inventa muchas cosas, lo llevó a crear un producto, una especie de, ¿han visto cuando toman fotografía de producto? ¿cómo ponen un aparato, ponen el zapato y le empiezan a tomar fotos? Fotos, 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 ok, él encontró la manera de crear un software y tanto el dispositivo para que pusieras tú el zapato y solito en automático te toma las fotos y casi casi te expulsa el video, es una maravilla, es genial, ¿cuál es el problema? ¿lo quiere vender en un precio súper altísimo? Muy, muy alto en comparación a que lo haga alguien manual, te sale mucho más barato cuando trae al fotógrafo, entonces en ese caso su habilidad de producir algo, sí es muy única, pero el precio que lo quiere dar, hace que el valor que el cliente le dé sea, cero, porque es muy caro, ¿me explico? Entonces aguas con su producto o servicio, no caigan en la arrogancia. Si tengo una habilidad de producir algo único, es mínima y más aparte, el valor que le dan los clientes a mi producto o servicio es mínimo, estoy en el cuadro del punto com. ¿Por qué le llamo el cuadro del punto com? Porque muchas personas, muchos emprendedores creen que por poder hacer una página web, que aventar un negocio en internet es entre comillas barato, anuncian cada cosa. El ejemplo mejor que conozco es de comida para perro, específicamente este caso fue en los Estados Unidos, en el boom de los inversionistas hace tres, cuatro años, empezaban a nacer muchas, muchas empresas de comida para perro, que querían vender comida para perro a través de internet. ¿Cuál era su discurso de venta de ellos? Que si tú comprabas a través de internet, te ibas a ahorrar el 10% en comparación, si lo comprabas en una tienda convencional. Además, ¿cuál era su mentalidad? Era, te ahorras la parte de ir a buscarlo, te ahorras gasolina, te ahorras buscar un espacio para tu auto, te ahorras muchas cosas. Y como eso parecía una gran idea, muchos inversionistas de alto riesgo, financiaron varias empresas. Entonces tú podías encontrar, iPad Shop, Pet Shop, no sé qué tanto, un montón de páginas de punto com. ¿Cuál es el problema? Estas personas no consideraron que las personas que realmente aman a sus cachorros, porque una bolsita de un kilo te cuesta como 200, 250 pesos de buena marca, para los que no estén informados, lo que no se dieron cuenta es que las personas que van a comprar esto, les gusta salir con su cachorro a comprarlo. Número dos, el envío es más caro que el 10% que se ahorraban. La comida para perros es pesadísima. Entonces si compras un costalote, a ver cuánto te cuesta el envío. Número tres, había demasiados. Entonces lo que parecía una gran idea, realmente en el fondo no lo fue. Entonces ten cuidado con esto. ¿Cuál es la esquina donde todos queremos estar? En la esquina de la unicidad. Donde yo tengo una gran habilidad para producir algo único y además el valor que le da a mi cliente es mucho. ¿Me explico? ¿Cómo llegamos a esta? Los que son de ingenieros, los que desarrollan biotecnología y todas esas circunstancias, ellos por default ya están aquí. Pero la gran mayoría de nosotros no tenemos ese tipo de negocios. Tenemos negocios de limpieza, de seguridad, de esa índole. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Número uno, ver qué tanto valor le da mi cliente a mi negocio. ¿Cómo me califican? Eso lo tenemos que saber. ¿Y cómo? Preguntándoles. En serio, preguntándoles. No hay de otra. No hay de otra. Por ejemplo, yo cada taller que doy, siempre al final doy una hojita y les pido, por favor, califica número uno el taller, califica número dos a mi persona o al expositor si no fui yo en su momento y yo lo que les pido es por favor, seme sincero. Por favor, seme sincero. Ok. No soy muy mal hablado, pero si tengo que decir una grosería, la digo. Entonces, ¿me dan permiso? Si no, nadie se me ofende. Ok. Entonces, yo les digo, muchas gracias. Entonces, yo les digo, de veras, si crees que estoy bien pendejo, ponme que estoy bien pendejo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo voy a buscar la manera de crecer, la manera de mejorar mi técnica. ¿Me explico? Y me han puesto comentarios desde cosas que yo nunca vi. Una persona, una vez alguien me dijo, te rascas mucho la nariz. Entonces, fue así de, ah. O sea, para mí no tenía sentido. Lo analicé y tenía razón, tenía la maña de rascarme la nariz. Por algo me lo dijo, pero me hizo bien porque me empecé a buscar también a analizar qué otras manías, qué otros gestos tenía que podían desagradar a la gente. ¿Me explico? Ahí mismo hay gente que me pone, ¿sabes qué? Tus instalaciones hay que mejorarlas, las sillas, la liada positiva, me ponen mil cosas. Y así como yo lo hago con los talleres, tú lo puedes hacer con cualquiera de tu gente, con cualquiera de tus negocios. Y ahí es como puedes saber qué tan a la izquierda puedes moverte en el eje de las yeas para que la gente valore tu producto. ¿Me explico? Entonces, ahí son, y hay retas, hay muchas. Por ejemplo, aparte de lo que yo hago para que la gente valore mi producto, cualquiera de los servicios que vendo, es precio. Compárame todo lo que yo hago y te invito a que entres a mi página y comparas todo lo que yo hago con la competencia y mínimo soy barato, 50% más barato que ellos. Específicamente en los talleres aún más. Tú vete a un seminario de marketing, te va a costar 5 mil pesos, ni conmigo ni la mitad. Y entonces ahí es cuando la gente lo empieza a ver. Me causa el problema de que la gente cree que por barato es una porquería. Porque si hay mucha gente que cuando ve algo barato es de, seguro no sirve, sí, tengo ese problema. Pero si hago buen marketing, la gente va a decir, pues valdrá la pena intentarlo. La habilidad de producir algo único, eso solo te la va a dar el conocimiento. No hay de otra, el conocimiento. Si no te capacitas en tu área, si no conoces tu área, ¿cómo crees mejorar tus habilidades? ¿Me explico? El contenido que estás viendo, sí lo aprendí de diferentes circunstancias, diferentes índoles índoles en México. Pero el 70%, si no es que el 80%, es conocimiento americano. No porque discrimine el conocimiento mexicano. Y es conocimiento que no encuentras en libros. Es conocimiento que lo encontré en el lugar más sencillo y lo fui aplicando. Les voy a platicar un poquito de ello más adelante. Y eso es lo que me hace diferente. Es parte de lo que me hace diferente. Mientras tú vas con otro consultor de marketing que te va a hablar solamente de Facebook, de Twitter, que sí lo hablo, yo te traigo las metodologías un poquito más avanzadas y más sencillas aún. Entonces, ustedes vean la manera en que puedo volver mi producto o servicio lo más único posible y que tu gente lo valore. Porque mientras más hagas eso, ¿a dónde te vas a ir acercando? Vas a ir subiendo a la unicidad. La gran mayoría, estoy seguro que estamos aquí, la gran mayoría. Pero mientras más mejores, mientras más investigues con tus clientes que ya tienes, vas a poder mejorar esto. Ahora, fíjense lo que dije, los clientes que ya tienes. Otro error que cometen mucho el emprendedor pyme, vas y le preguntas a la gente que no te compró, oye, ¿por qué no me compraste? ¿A ti qué te importa por qué no te compraron? Mejor pregúntate a los que ya te compraron, ¿por qué me compraste? ¿Por qué me sigues comprando? Y quédate con ese nicho. Como andando, está rápida. Todos conocen aquí a Apple, ¿verdad? Esta empresa hermosa de la manzanita. Cuando lanzaron la Macintosh, que es su mayor éxito, como que no tenía realmente el empuje que ellos querían. Ellos buscaban que fuera una máquina que manejara base de datos, querían como que fuera más estilo Windows. Y al final, la gente que compró la Macintosh fueron los editores de contenido. ¿Por qué? Por su calidad de gráficas. Y en lugar de concentrarse en por qué no compran mi producto, se concentró en los que sí lo compraban. Y se dieron cuenta que si lo que quieren es sin interfaz gráfica y mejor calidad en los monitores, mejor calidad en las impresoras, ¿qué creen que hicieron? Y los editores de contenido fueron los que salvaron a la Macintosh. ¿No me creen? Me están en la estrada de Apple o en la bibliografía de Steve Jobs, que por cierto es muy buena. Dudas, dudas hasta aquí. En serio, ¿eh? Dudas. ¿Alguien que tenga alguna en comentario o pregunta? ¿No? Perfecto. Ok, continuamos con el siguiente punto. Creemos que el marketing es todo lo que vamos a hacer para atraer la atención de nuestros prospectos. Cliente es aquel que ya nos dio dinero, que ya pagó por nuestro producto o servicio. Prospecto es aquel que tiene las características para volverse cliente. ¿Me explico? Entonces, el marketing es atraer prospectos, no clientes. Eso es el marketing. También me gustaría hacer una aclaración entre marketing digital y tradicional. Marketing es marketing y se acabó. No le den vueltas. Marketing es marketing y se acabó. La única diferencia entre el marketing digital y el marketing tradicional es el medio. Es la única diferencia. O lo hago en Facebook transdigital o lo hago tradicional con un volante. Pero sigue siendo marketing, sigue teniendo los mismos fundamentos y sigue teniendo los mismos objetivos. La metodología sí cambia. Pero no se obsesionen con que crean que porque ya todo es Facebook, todo es Google. No es cierto. Yo que soy experto en esto, se los digo. No todos los negocios son de Facebook. No todos los negocios son de Facebook. Yo tengo clientes que hasta les he recomendado más hacer volantes que meterse en las redes sociales. Entonces depende el giro. ¿Sale? ¿Perdón? Sí, claro. O sea, de hecho, para hacer marketing de manera local, lo mejor es el tradicional. Lo mejor es el marketing tradicional. Obvio, también hay que hacerlo porque luego más en cada volante es casas burradas. Pero bueno, ese es otro punto. Ok. Esta herramienta es la razón por la que este taller se llama liderazgo aplicado al marketing. Ya hablé de tu contenido, de lo que involucra tu producto. Ahora vamos a hacer que la gente se enamora de él. Esa es una herramienta que se conoce como el círculo dorado que se compone de tres círculos concéntricos. El círculo exterior se representa el qué, el círculo del medio representa el cómo y el círculo del centro representa el por qué. Explico. ¿Qué? Todos sabemos a qué nos dedicamos. ¿De qué es tu negocio? Él vende papelería. ¿De qué es tu negocio? Libería y papelería. ¿Vienen juntos? ¿Son socios? ¿De qué es tu negocio? ¿Una consultoría? Soluciones legales. ¿De qué es tu negocio? Máquinas de coser. Todos sabemos a qué nos dedicamos. En nuestras empresas todos sabemos a qué nos dedicamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Algunos, algunos sabemos cómo lo hacemos. ¿A qué me refiero? ¿Con cómo? ¿Cuál es tu valor diferenciado para diferenciarte? ¿Cómo es que eres diferente de la competencia? Es decir, unicidad, lo que acabamos de ver. No me refiero a que sepan comprar los insumos de la papelería y a que sepan venderlos. Eso no tiene gran ciencia. No. Aquí el cómo es que ellos tienen que saber cómo es que su venta de papelería es diferente a los de los demás. Porque si no eres diferente no sabes cómo lo haces. Crees que sabes, más no. Igual a los servicios de consultoría y las soluciones legales. Si ella no tiene algo diferente realmente no sabe cómo lo hace. Fíjense, no estoy juzgando sus habilidades como para la consultoría. No estoy diciendo que sea malo o que sea buena. Simplemente estoy diciendo que si no sabemos en qué somos diferentes realmente no sabemos cómo lo hacemos. ¿Por qué? Y solo algunas, muy, muy, muy pocas, solo muy pocas empresas saben por qué hacen lo que hacen. Muy pocas conocen los motivos, el motor detrás de su empresa. Voy a poner un ejemplo. Uso Apple porque Apple es muy fácil de entender y además todos estamos familiarizados con la empresa. Si Apple fuera una empresa común y corriente y se comunicara como todos los demás, un mensaje de marketing de ellos sería de la siguiente manera. Hacemos grandiosas computadoras con hermosos diseños e interfaces fáciles de usar. ¿Me comprarían una computadora? Algunos sí, la gran mayoría no. ¿Cómo realmente se comunica Apple? Este es un mensaje de ellos. En todo lo que hacemos creemos en retar el status quo, en pensar diferente. La forma en que retamos el status quo es a través de hacer nuestros productos con hermosos diseños e interfaces fáciles de usar. Lo que da como resultado grandiosos productos. Completamente diferente, ¿verdad? Y lo único que hice fue revertir el orden de la información. En el primer ejemplo te hablé de lo que hacía Apple y luego te hablé un poquito de cómo lo hacía. En el último que te di, primero te dije ¿por qué? Luego te dije ¿cómo? Y al final te dije ¿qué era? ¿Sí notaron la diferencia? ¿Cuál es la importancia de que hablemos de esta manera? De que nos expresemos de esta manera? Porque si tú solo hablas de un qué, si solamente hablas del qué o del cómo lo haces, te vas a encajonar en un estereotipo. El problema es que cuando tú te comunicas de todos, por ejemplo los psicólogos parecen buffet de depresión. En serio, o sea, ve un anuncio, un volante, un cartel está deprimido, su mujer lo dejó, tienes problemas maritales, llama este número, siempre está ocupado y nadie lo pela. Para que vean la importancia de esto, ¿ubican la marca Gateway? ¿Marca de computadoras? ¿Quiénes de ustedes comprarían una pantalla plana Gateway? ¿No nadie? Uno, dos, tres. ¿Conocen la marca? La gran mayoría preferirían una Sony o una Samsung o algo similar, me equivoco. ¿Por qué? Porque en nuestro raciocinio no entendemos por qué compraríamos una pantalla plana de una empresa de computadoras. Los que conocemos a Gateway sabemos que hacen una gran calidad de monitores, son divinos, pero aún así no nos cabe en la cabeza por qué comprar una pantalla plana de una empresa de computadoras. ¿Ubican Dell? Dell es más conocida. ¿Quién compraría un reproductor MP3 marca Dell? ¿Nadie? Como que se levanta la mano, se rasca, duda. Lo mismo, no nos cabe en la cabeza comprar un reproductor MP3 de una empresa de computadoras. ¿Quién compraría un reproductor de video marca HP? Él sí, HP es muy buena marca, pero aún así no nos cabe en la cabeza que una empresa de computadoras comprarle un reproductor de video, pero lo hacemos todos los días. ¿Cómo se llama el MP3 de Apple? iPod, su celular, iPhone, sus tabletas, muchos no lo saben pero también tiene su reproductor de video que es el Apple TV, que es una maravilla, aquí en México no es muy popular. Apple no se define por lo que hace, se define por el motivo por el que hace las cosas y en este caso el motivo de Apple lo trajo su fundador Steve Jobs. Steve Jobs creía principalmente en dos cosas, la primera y la que ha sido el fuerte de Apple, número uno, que la tecnología se debe de adaptar a nosotros, no nosotros a la tecnología. No estoy en contra de Android ni a favor, para mí ambos son buenos, pero realmente si has tocado un iPhone, tú sabes que es mucho más fácil que usar que Android, es muchísimo más fácil que usar. La Mac tal vez carezca de software en comparación a Windows, tal vez no sea tan práctica en ese aspecto, pero si has tocado una Mac, sabes que es mucho más amigable que una Windows. Repito, no digo que sea mejor, no digo que sea peor, simplemente es que veamos este estándar. Bueno, para que no se les quede por curiosidad, el otro principio de Steve era acercar la tecnología a todos los pequeños emprendedores, a todos los empresarios para poder competir con los grandes. En su momento era su rencor con IBM. ¿Dudas hasta aquí? ¿Más o menos vamos bien? Voy a seguir hablando de esta herramienta. Lo mejor de esto es que no es mi opinión y no está basado en psicología. Ah, me faltó esta partecita, perdón. Las personas comunes y corrientes se comunican de afuera hacia adentro, del qué al cómo y nunca llegan al por qué. Los líderes se comunican del centro hacia afuera, comienzan con el por qué, se pasan al cómo y luego hablan del qué. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto? Que definan su por qué, que encuentren su cómo y el qué es bien fácil, ya lo saben. Si tú en una hojita en blanco, en un Word, en un PowerPoint, en la pared, en un lienzo en blanco donde tú gustes, pones esas tres preguntas en ese orden, por qué, cómo y qué y las logras responder, que créeme, lo cual no es un proceso de un par de horas, te va a llevar bastante tiempo, en automático vas a saber el discurso de venta que debes de usar en toda tu publicidad. Porque es el mejor de todos, es el mejor de todos. ¿Voy a te explicar por qué? Bueno, seguimos. Les comentaba que lo mejor de esto es que no es mi opinión y no está basado en psicología, está basado en la biología. Si tú ves el cerebro de manera transversal, vas a notar que el círculo dorado encaja perfectamente con nuestras partes del cerebro que es la neocórtex y el cerebro límbico. El neocórtex es toda la parte externa, es toda nuestra parte analítica, es nuestro cerebro de homo sapiens, ahí es donde tenemos la habilidad del lenguaje, la parte racional, el qué. Los cerebros límbicos, si alguna vez has sentido confianza, enojo, orgullo, cualquier emoción que tú hayas sentido se lleva en el cerebro límbico. Entonces, si yo soy una empresa común y corriente que nada más hablo del qué y al del cómo, ¿a qué parte del cerebro le estoy hablando? Al neocórtex, a la parte analítica. Entonces, es bien difícil convencer a la gente de esa manera. ¿Por qué? Porque yo llega Arturo Serrano y te dice, es que soy consultor y soy bien bueno en marketing. Y luego llega, ¿cuál es tu nombre? A Carlos. Luego llega a Carlos y también se dedica a lo mismo. Yo soy Carlos y también soy bien bueno en marketing. No, pues yo tengo a Movistar de clientes. No, pues yo tengo a Telcel. ¿Cuándo vamos a hacer la diferencia? Y todas las empresas mexicanas, la gran mayoría se comunican de esa manera. En cambio, si yo hablo por un por qué y por un cómo, le estoy hablando específicamente a la parte del cerebro que tiene emociones. Porque muchas veces, en serio, cuando compras un iPhone, yo no soy tan fan del iPhone, la verdad, pero en lo particular, el iPad me fascina. Me encanta a mí el iPad. Y cuando lo compro, cuando lo tengo, lo tengo por emoción porque me gusta tenerlo. Porque yo racionalmente, que estoy muy metido en la tecnología, yo sé que sería mejor una tableta que ya trae en Windows porque sería más práctica, tendría más herramientas, tendría toda la suite de Office, tendría mil cosas. Pero se ve más lindo el iPad. ¿Es racional o emocional mi decisión? Es emocional. Mi computadora, soy muy fan de la tecnología, cuando me gusta mi computadora, mi personal, siempre me gusta traer lo mejor. Y si no más, yo trabajo en general con la suite de Office, de vez en cuando trabajo la suite de Adobe, de diseño gráfico, realmente requiero el último en tecnología o una computadora básica. Una básica que me va a costar, ¿qué? ¿Cuatro mil, cinco mil pesos? No, pero prefiero cofrir mi super HP, con procesador de última generación, con 8D RAM, con pantalla Touch. ¿Es una decisión racional o emocional? Emocional. Entonces, esto del marketing, ¿han oído hablar del marketing emocional? Es eso y no es nada nuevo, no es nada nuevo. Que no les quieran vender cosas así como que hasta de repente aparecen esotéricas. No, no es un rollo. Ahora, hago un paréntesis. Para mi gusto, esta es la mejor manera de vender, pero aún así hay que valernos de otras. Nada, las voy a mencionar, no voy a profundizar en ello tanto. La primera es miedo. El miedo es un muy, muy, muy buen vendedor. Un ejemplo rápido, algunos hasta se ríen porque creen que da risa y no miedo. ¿Han visto el comercial de Koblenz, de los ácaros? De las películas de terror y todo este rollo. Muchos se ríen, de eso no da miedo. Pregúntale a alguien que tenga alergia a los ácaros. Vas a ver cómo no dan miedo. Es muy terrible tener alergia a los ácaros. Conoce una persona, entonces sí dan miedo. Esta publicidad es de gobierno y realmente es muy buena. Antes hacía el gobierno del DF y tenía publicidad muy mediocre pero de dos años para acá, un año para acá hacen publicidad muy buena, no sé quién sea su asesor. Se ve la imagen de dos chavitos, una niña y un niño y un adulto extendiéndoles un refresco sin etiqueta y dice una pregunta en grandote. ¿Les darías doce cucharadas de azúcar a tus hijos? Qué buen anuncio de los mejores que he visto del gobierno del DF. Porque no es un rollo de miedo a que tu hijo se ponga diabético, no, es un miedo a ser mal padre o a dar mal ejemplo. Porque aunque yo no soy padre, pregúntame si le doy refresco a mis sobrinos. No, se me quedó pegado en la conciencia. Muy, 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 muy buen vendedor. Inclusive, yo empecé a dejar de dejar un poquito el refresco, aún no lo supero, todavía lo tengo, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy por este rollo. Entonces, el miedo es muy, muy, muy buen vendedor. Nada más eso sí les digo, cuando hagan campañas de miedo, por favor asegúrense que sea miedo que se desemboque en una compra, no nomás que los asustemos a lo menso. Sí, porque, exacto, por ejemplo, giros, que no pueden usar el miedo, así para mí es como que regla de oro, en general son los giros de los alimentos. Porque a lo mejor tú tienes tu restaurante y puedes hacerle miedo a la gente de decir, no, pues en otros restaurantes no se lavan las manos, son bien sucios y no sé qué tanto, pero el problema es que estás contaminando la industria, no estás desembocando en una compra necesariamente, más bien estás contaminando la industria y vas a hacer que la gente empiece a dudar de los restaurantes, en general, exactamente, porque ahora cada vez que vayamos a un restaurante va a ser de, y a ver, y el personal, y a ver esto, y a ver aquello, o sea, a veces funciona, pero yo en general no lo haría, a mí cuando me funcionó un restaurante donde me dijeron, aquí hasta lavamos los limones, entonces yo así, los limones, lo que pasa es que en muchos restaurantes normalmente los limones no los lavan, los dan por hecho, van cortas y los echan a tu bebida, entonces a veces en la gran mayoría de los restaurantes si tú te enfermas, no es tanto por la comida, es porque no lavaron los limones y porque el mesero a veces te los corta enfrente y a poco ese mesero está sirviendo, a poco crees que trae las manos limpias, cuando me dijeron eso se me hizo muy interesante, pero porque me lo dijeron de persona a persona, pero si lo pones tú como publicidad, cuidado, puede ser muy peligroso, ok, ese es el miedo, la siguiente sería precio, otra, ninguna, pyme en general, la gran mayoría, no es regla de oro, no deberían competir por precio, no deberías competir por precio, porque matan a las industrias, en serio, matan a las industrias, en este momento, bueno no ahorita, ahorita, pero en general, estoy llevando consultoría con una empresa que se llama Moksha, se dedica a todo lo que es estética canina y se le está dando consultoría privada para sacar el negocio adelante y dentro de mi investigación a ver todo lo que era la estética canina, yo noté, bueno, para quien diga lo que es la estética canina, no nomás es el baño que te los perfumen, o sea, implica cortarles las uñas, implica lavarles los dientes, eso es un poquito asqueroso, pero hay que mencionarlo, implica exprimir las glándulas anales, son varias cositas que es la estética canina, esa es la razón por la que es tan cara y resulta que todo esto que te estoy enumerando en Estados Unidos se cobra como extras, cada elemento que te dije es un extra y dependiendo del elemento van de 2 a 10 dólares, también dependiendo del negocio y entonces cuando tú vas a cualquier estética canina en México, ya la regaron porque te cobran 200, 250 pesos y ya trae todo incluido, ¿por qué? porque algunos dijeron pues para ganar la competencia o la vendo barato y acostumbraron a la gente a que me tienes que cobrar por la estética canina de 200 a 250 pesos y si me cobras algo más me voy a molestar a menos que me lo justifiques, a menos que me lo justifiques, pero ya todos los extras que en Estados Unidos son buen negocio, aquí ya los mataron. Segunda razón por la que no te recomiendo competir por precio, ¿dónde vas a tener utilidad para invertir? O sea, si estás compitiendo por precio, ¿de dónde vas a sacar para invertir? En serio. Y hay mercados, perdón, pues sí, entonces nada más para sacar para la quincena, entonces ¿cuál es el chiste? Entonces, por favor, no compitan por precio. Si vas a competir por precio, solo hay dos circunstancias, las tengo que decir, yo sé que a veces no soy muy ético, pero tanto en la guerra del amor como en los negocios todo se vale. Solo compite por precio, número uno, cuando de veras te vas a ganar un muy buen cliente, que aunque nada más tengas 1% de utilidad, va a ser una utilidad muy grande, o sea, que le vendas a corona o algo así, y eso, si puedes sostener los tres o seis meses en los que te van a pagar, que si no, te vas a morir solito, supone, si tienes esas circunstancias, adelante. La otra, para competir por precio, es que estés 100% seguro que la competencia va a quebrar, así de feo te lo digo, o sea, esas son las únicas razones por las que yo competiría por precio, de ahí en fuera, no. Ok, ya dije, miedo, precio, aspiración. Los mensajes aspiracionales, lo que buscan es que tú logres que la gente quiera o desee, anhele tener lo que tú haces. El ejemplo más básico es cualquier comercial de sabritas o de Coca-Cola, son geniales, es un rollo de la felicidad y lo que quieras, entonces, aspiracional no es para todos, bimbo quiere ir por el mismo camino, no es tanto un rollo aspiracional con bimbo, pero Coca-Cola es genial, es genial, y por qué, porque Coca-Cola tiene una justificación, díganme de ustedes cuántas veces a la semana, a ver si le levantan la mano, si hay alguien más de tres veces a la semana come en familia, ¿alguien aquí tres veces a la semana mínimo come en familia? Gracias, ocho personas y somos casi cien, si no es que un poquito más, entonces, por eso es que funciona tanto el rollo de Coca-Cola, el de queremos estar en familia, hoy en día, ¿cómo comemos? ¿con la gente de la oficina o tú solo con tu gato o con tu iPad? No, sí, en serio, ¿verdad? 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 pues no solo vamos a encontrar 10 vamos a encontrar como 100 seguramente pero es un rayo exactamente de mal que tiene emocional entonces, si nos quedó claro lo que es el rollo aspiracional ahora, no solamente el rollo aspiracional tiene que ser algo ético del rollo como de la felicidad, o sea es como un buen gimnasio va a aspirar a venderle, no a los que estamos gorditos a los que no nos cuidamos, un gimnasio un buen gimnasio aspira a venderle a la gente que ya le gusta hacer ejercicio entonces, ¿qué es lo que busca vender el gimnasio? que se quiten los 100, los 500 gramos que les faltan o sea cuando tú vas a esa gente, le dices pues ya estás bien buenote, bien buenota, no me faltan 100 gramos aquí, no me falta aquí y su aspiración es eso, que seas perfecto, no estoy diciendo que sea ético o que no lo sea aquí no estoy discutiendo eso, pero vean que dependiendo tu giro es la aspiración que vas a dar entonces, no es bueno, no es malo, simplemente es diferente, entonces pasamos por miedo, precio, aspiración a este es bien bueno, presión presión, este es un muy buen amigo de la PYME, un método por presión implica vender por estadísticas o recomendación vender por estadísticas o recomendación y por ejemplo yo sin miedo te puedo decir que 9 de cada 10 personas que toman uno de mis talleres salen muy satisfechos muy satisfechos 9 de cada 10 porque me di a la tarea de recoger opiniones y donde me evaluaran todos me evaluan muy bien, en la gran mayoría entonces ya tengo mis estadísticas son reales, las otras no tanto, por ejemplo 8 de cada 10 gatos prefieren Huiscas no digo que no sea real pero Huiscas nunca te dijo cómo hizo ese anuncio de dónde sacó la estadística ¿me explico? no nos están mintiendo pero tampoco nos están diciendo toda la verdad ¿contra qué lo comparaste? la otra me explicaban que también puede ser a lo mejor sí es cierto pero si yo les ofrezco una ensalada o una gordita de chicharrón recién hecha ¿qué prefieren? bueno, los hombres somos las gorditas ok no, las mujeres hacen de la boquita chiquita sí, sí la ensalada sí, a veces es la gordita o sea y más a esta hora o sea, dime quién se va a desayunar una ensalada ahorita casi en mediodía no, qué bloquera está bien tú eres la excepción ok la otra manera de vender es la el Oxxo es el maestro de ello las promociones las promociones cómprame uno y te doy otra mitad de precio cómprame en preventa la preventa es muy buena para las industrias de discos películas, videojuegos todo eso entonces las promociones entonces ya viste que no es nada más es el porqué yo lo que les digo es este es tu principal método de venta este debe de ser tu principal método de venta pero apóyate de los que te estoy diciendo ah, perdón me faltó uno ahí te estoy recordando novedad me faltó que tú puedes vender por novedad que tu producto sea nuevo que tú me estayas trayendo cosas constantemente nuevas ahora no crean que esto de la novedad es solamente para negocios de tecnología el mejor ejemplo del mundo yo creo que es Bonais todos dime quién no compró un Bonais cuando llegaron todos compraron un Bonais cuando llegó era la maravilla era no importa si estabas en Coyoacán en Polanco en Santa Fe o en Chalco ibas a encontrarte un Bonaisero entonces era novedad era muy padre pero como a los 6 meses al año nos acostumbramos y ya no era tan padre 2, 3 años menos ¿qué es lo que hizo Bonais durante este tiempo para que la gente no se aburriera? sabor nuevo cada mes cada mes cada mes ahora ya no sé qué van a hacer porque hoy en día acerca tu Bonaisero y traen de chamoy de tamarindo hasta tamarindo con Miguelito o sea todos los exclusivos con el Miguelito pues sí palomitas también no lo sabía qué interesante entonces la novedad no creas que es un rollo tecnológico no es nada más que tu negocio aparente novedad ¿me explico? entonces ve cómo lo puede hacer novedoso aparentar novedad o la otra es investiga negocios europeos negocios del tuyo negocios americanos negocios de Sudamérica también qué se está haciendo porque a lo mejor lo que se está haciendo allá aquí no lo hay y aunque allá en esos países lleve años aquí crees que va a ser novedad y nada más por meterte internet un rato y ni siquiera digan no pues es que no hablo portugués no hablo francés Google Chrome su traductor es una maravilla nada más ponle traducir y se acabó si no tienes Google Chrome se instala no hay ningún problema listo entonces lo que le estaba diciendo es que tú te tienes que enfocar en esta parte que tu mensaje de marketing siempre sea un por qué un cómo un qué pero apóyate con los que te acabo de decir porque te va a ayudar mucho te va a ayudar bastante a atraer clientes identifica cuál es el que mejor se adapta a tu negocio y sobre ese no uses todos por favor no uses todos elige uno elige uno y a lo mejor por temporada te podrías apoyar de otro porque de repente quieren usar todos no, no, no entiende tu negocio de todo lo que te dije ve como cuál es el mejor que se aplica investiga de él o asista a uno de mis talleres o pregúntale a tu diseñador a quien tú quieras para que puedas usar la metodología de manera adecuada yo sé que nada más es una hora y que nada más así como que los mencioné por arribita pero por lo menos ya sabes el camino ya sabes por dónde ya te di el mapa ok ahora hablar de un por qué un cómo y un qué no solamente es una herramienta de comunicación también es una herramienta de la manera en que nos organizamos las empresas líderes porque si lo vemos como un cono hasta arriba el fundador los gerentes todos los principales el CEO todos ellos que están a la cabeza de la junta directiva o en este caso en la PYME los dos fundadores o el fundador o la fundadora tiene que representar el por qué de la empresa ¿me explico? entonces como yo estoy asumiendo que la gran mayoría de ustedes están a la cabeza de su empresa ustedes son los que deben representar el por qué de su empresa ustedes son los que lo tienen que predicar hacia los clientes hacia los prospectos y aún más importante hacia tus empleados hacia tus empleados ¿quiénes de ustedes están de acuerdo con la frase el cliente es primero? que digan sí 100% de acuerdo con esa frase algunos gracias como 10, 12 personas ¿por qué yo no estoy de acuerdo con esa frase? porque si tú dices el cliente está primero por lo menos en qué lugar quedan tus empleados tus socios tus colaboradores al menos en segundo claro más que nada esto es un enfoque a que no se trata de que el cliente es primero o que el empleado es primero se trata de que las personas son primero no los números el problema con la frase es del cliente es primero es una frase ochentera de consultores ochenteros que no son malos pero simplemente el enfoque que tenían en ese momento todo eran los números todo eran los libros ¿me explico? hoy en día las pymes no se pueden dar ese lujo porque requerimos tener relaciones con el cliente y quién mejor tiene esas relaciones quién más tiene el contacto con el cliente el jefe o los empleados por lo tanto quién también debe de creer en el porqué de tu empresa los empleados ¿sí? 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 sí, claro estoy completamente de acuerdo un poquito más profundo que ello pero sí no está completamente correcto ahora ¿cómo lo complementaría? no es lo mismo pedirle al empleado a tu colaborador a tu proveedor al que sea pedirle que trate bien a tu cliente o exigirle como lo quieras ver si tu empleado si tu colaborador entiende tu porqué él solito en automático va a dar su mejor esfuerzo y además si tú cuidas de tu empleado si lo mantienes bien y no hablo solamente de pagar eso es otro completamente tema diferente el puramente liderazgo si no hablo solamente de pagar sino realmente tu empleado tu socio tu colaborador se siente protegido contigo no tiene excusa para no tratar bien al cliente esto me lleva al siguiente como hacer un pequeño paréntesis si te estoy hablando del porqué realmente es más importante en tu empresa un colaborador que viva de tu porqué a que nada más tenga ciertas habilidades créeme las habilidades se pueden aprender pero tener ciertas motivaciones tener ciertas actitudes hay gente ya muy maleada en este mundo entonces cuidado con ello yo prefiero tener gente con buenos principios con buenos motivos que se sumen a mi porqué a lo que cree mi empresa a lo que cree Pymes en potencia a tener al mejor programador que puede ser tratar mediocremente o terriblemente no solamente a los clientes sino a todas las personas alrededor suyo los que ya llevan más años en el mundo empresarial me darán la razón en el cómo perdón en el cómo ahí vas a tener a todos tus supervisores a todos tus gerentes de zona que en la Pymes ¿quiénes somos? pues nosotros mismos nosotros mismos para qué decimos que organigrama y todo esto aquí somos como 100 seguramente solo dos o tres empresas que ni los notamos todos pasan desapercibidos solamente aquí dos o tres empresarios si ya tienen una una gran empresa total la gran mayoría tendrán 10 15 empleados otros serán ellos contra el mundo no lo sé pero aquí la gran mayoría de nuestro organigrama es súper chiquitito pero no es lo que te estoy diciendo es para que entiendas que como vayas creciendo porque ese organigrama es chiquito que a lo mejor nomás es de 5 personas tú ya estás visualizando crecer pero así mismo te aseguro que ya visualizaste de los que traes quién va a ser tu mano derecha por lo tanto ya sabes quién va a estar ahí y del qué pues es la gente que tiene directamente contacto con el cliente que igual en las Pymes a veces muchas veces somos nosotros mismos o sea yo mismo yo doy los talleres de capacitación si yo fuera el super empresario millonario yo estaría en otro lugar en una playa y mandaría a alguien a dar la capacitación ¿me explico? somos Pymes está bien no tiene nada de malo ok ok ¿por qué es tan importante hablar por un por qué? número uno les había dicho que nos comunicamos con la parte del cerebro los cerebros límbicos que es todo lo que tienen las emociones lo que va a hacer que nos veamos diferentes a los demás esta gráfica se le conoce como la ley de la innovación y representa qué tan arriesgados somos al consumir o al hacer algo repito al consumir o al hacer algo y nos dice que de todas las personas que estamos aquí el 2.5% son innovadores son arriesgados el 13.5% son adaptadores tempranos adquieren las tecnologías se avientan no son los primeros no tienen esa urgencia el 34% siguiente es la mayoría adelantada seguido del otro 34% que es la mayoría retrasada y por último los rezagados la única razón por la que estas personas compran iPod es porque ya no venden Walkman bajo este principio que te estoy platicando esto mayoría adelantada mas mayoría atrasada se le conoce como mayoría cínica estas personas para que compren un producto o servicio requieren ver que alguien más ya lo haya usado si ellos no escuchan comentarios de otro ser humano no de una publicidad de otro ser humano que haya usado que haya conocido el producto o servicio no lo van a comprar mas sin embargo si te estoy diciendo que estas primeras dos fracciones son más arriesgadas lo que podemos buscar es venderle a estos pero la única manera de venderles a estas personas es de venderles a través de un porqué a través de un motivo a través de un razón lo que te estaba explicando si tú vendes por un porqué lo que buscamos es que estas personas consuman nuestro producto hasta que llegue un punto tal que rompamos esta brecha y todos estos nos conozcan si tú desde el principio quieres venderle a este mercado que es el más grande a fuerzas vas a tener que vender forzosamente por precio y promociones seducirlos y no hay fidelidad en cambio estas personas son las que van a ser fieles aquí están los clientes fieles en este mercado estas son las personas que se forman seis horas para comprar un iPod cuando salen un iPhone estas son las personas que fueron y se gastaron 40 mil dólares en las primeras pantallas planas y no lo hicieron porque la tecnología fuera genial porque no no lo eran las primeras pantallas planas lo hicieron por ellos mismos porque querían ser los primeros estas son las personas que vienen y se arriesgan viniendo a las expos ¿cuántas personas conocen ustedes que dicen ay me gustaría ir a la expo o me gustaría me hubiera gustado ir son de estas todos somos todos todos entramos tanto en innovadores como en rezagados todos entramos en esto simplemente lo que estoy lo que estoy pidiéndote es que veas que para llegar a donde está el dinero si tú en algún momento llegas a venderle a este mercado es cuando en serio te lo digo te vas a hinchar de dinero pero la única forma de llegar a un mercado tan grande es primero venderle a estos no hay de otra manera y la única forma en que estos compran es a través de un porqué ¿cuánto tiempo te vas a tardar en romper esta brecha? ¿cuánto tiempo se tarda en generar esa confianza? imagínate que el día de hoy salgo con una muchacha salimos a cenar y mañana los vuelvo a ver y les digo me voy a casar la primera cita ¿qué piensas? estás loco estás mal hijo vete al psicólogo innovador algunos dirían otra palabra mucho más fuerte ok pero volteamos la historia exactamente eso mero por otro lado si yo te dijera que llevo siete años de novios con mi pareja pues nomás ni siquiera nos hemos juntado aquí hasta me quieren demandar legalmente ya me podrían demandar o sea me dirías pues ¿qué sucede? ¿cuál es el problema? ¿qué pasa contigo? generar confianza con tus clientes es lo mismo no va a ser un día no va a ser más allá de siete años ahora me dirán y me voy a esperar siete años para saber si está funcionando no no te vas a esperar siete años porque durante el transcurso del tiempo tú vas a ver literalmente literalmente las muestras de aprecio las muestras de cariño de la gente varía diferente en serio porque a pesar de que te estén pagando dinero por tu producto o tu servicio hay gente que va a estar contenta que va a estar feliz de que les vendas yo el caso más perdón que pasa tiempo de los casos que más he tenido que más recuerdo es que un día terminando una consultoría con una señora se llama Carmela que terminaba ya estaba su última sesión de consultoría conmigo tenía una estética cuando a la hora de despedirme para despedirme normal y darle un beso agarra y me abraza pero fuerte 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 y me planta un beso tototote aquí en el cachete y me dijo muchas gracias y ya agarró y se fue y no la volví a ver y así lo noto también cuando doy un taller cuando termino de dar un taller hay gente que se espera y al final me da la mano oye muchas gracias oye estuvo muy padre oye aquello cuando hago una página cuando hago un diseño oye me gustó oye aquello no todos no te voy a decir que todos no te estoy mintiendo pero poquitos entonces cuando yo veo esas muestras de que a pesar de que me están pagando van y me dan las gracias a mí o a la persona que los atendió yo sé que voy por buen camino ¿me explico? y desde que vi la primera muestra de cariño empezó mi conteo para los siete años que es cuando ya realmente voy a tener un mercado muy 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 grande entonces ¿cuál es el problema? ¿cuál es la dificultad aquí? que te mantengas siete años firmes a tus principios que te mantengas realmente siete años con un porqué intentando venderle este tipo de cliente es muy 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 difícil muy 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 complejo pero si realmente crees en tus motivos no vas a tener problemas ahora ¿cómo encuentro mi porqué? algunos estoy seguro que algunos ya saben su porqué nada más les cuesta trabajo expresarlo les cuesta trabajo decirlo si yo te estoy diciendo que el porqué está en el cerebro límbico que es donde están las emociones pero no tiene capacidad de lenguaje ¿qué es lo que tengo que hacer? sentarme literalmente conocerme para poder expresar con palabras mi porqué si no puedes expresar con palabras tu porqué cuenta la historia de tu porqué y ya que cuentes la historia de tu porqué tú poco a poco vas a poder entender esa razón esos motivos y expresarlos de una manera de marketing lo primero es tener pasión en serio haz lo que te apasiona si no te apasiona lo que estás haciendo lo estás haciendo por dinero no es malo solo te estoy diciendo que si lo haces por dinero no vas a tener pasión ahora no es lo mismo hacerlo por dinero a que te apasione hacer dinero yo he conocido grandes empresarios que les apasiona hacer dinero y no lo hacen por el dinero lo hacen por el reto de hacer el dinero entonces es algo muy 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 padre número dos hacer un significado o tener un significado que tu empresa aporte algo ¿qué significa hacer o tener un significado? hay tres puntos diferentes elige uno con el que puedes hacer significado el primero es salvar algo bueno de morir que tu empresa salve algo bueno de morir un giro de negocio muy bonito que recientemente conocí es el de las cabalgatas ¿quiénes de ustedes fue el último en hacer una cabalgata? un caballo eso es algo muy padre entonces un empresario que tiene su motivo que no solamente quiere hacer dinero con los caballos sino que también quiere salvar quiere rescatar toda esta industria es algo muy padre pocos giros de negocios entran ahí pero es válido número dos aquí es donde entra la gran mayoría mejorar la calidad de vida que tú lo que hagas realmente aporte algo a las personas o a la industria a quien sea aquí somos muy variados los giros pero si tú aportas algo para mejorar la calidad de vida créeme que tiene significado lo que tú haces y el último punto que ahí es donde está Pymes en Potencia corregir hacer las cosas bien o mal bien o mal a qué me refiero a veces ponemos negocios por frustraciones personales cuando vemos que algo se está haciendo mal y no cabe en nuestra cabeza de emprendedores que el mundo sea así y decidimos hacerlo bien decidimos cambiar las cosas por ejemplo yo les comentaba que llevaba 7 años en esto del mundo empresarial y durante estos 7 años yo ya quebré dos empresas una se llamaba B-Strong donde clases de inglés la otra no tenía ni la bauticé nada más hacía diseño web y ambas quebraron lo que a mí me dolió durante ese quiebre es que trapacé por dos incubadoras de empresas y por proempleo y por consultores privados son buenísimos no estoy diciendo que sean malos en serio aprendí muchísimas cosas de estas instituciones estoy muy agradecido pero después del quiebre decidí trabajar entré a trabajar en una incubadora de negocios ironía pero me di cuenta que no encontré ningún tipo ninguna persona que me enseñara a que sonara mi teléfono que me enseñara a que me llegara un correo con una cotización que me enseñara a que me llegara un mensaje por inbox de facebook que me enseñara a que mi whatsapp sonara con clientes pidiendo mi información me di cuenta que nadie me enseñó todos me hablaban de mercadeo esto aquello pero nadie me enseñó literalmente cómo hacer esto y para mí fue como una obsesión conferencia tras conferencia libro tras libro una obsesión muy muy fuerte que tuve estaba súper frustrado decido renunciar decido lanzar pymes en potencia comienzo con diseño web empiezo a aplicar todo lo que aprendí y dije ay qué interesante esto funciona y cuando algo que aprendí algo que algo que algo que aportó a mí la incubadora fue que también descubrí mi pasión me di cuenta que me encanta enseñar me encanta me encanta no sé por qué me encanta estar enfrente de la gente me encanta estar en consultoría me fascina entonces lo que aprendí más mi pasión los combine y por eso estoy aquí entonces la forma en que yo hago significado es que yo no puedo entender por qué hay gente que sería consultores pero no puedan sacar adelante a las pymes que solamente puedan trabajar con Movistar con Telcel con presupuestos en dólares y ese es mi por qué busca el tuyo muchísimas gracias secretaría de economía gobierno de la república con la república con la república con la república